Daniel Bisoño es uno de los conductores más polémicos que hay en la televisión mexicana, pues no temen guardarse su opinión, y en más de una ocasión ha dado comentarios que le han valido para ganarse alguna que otra rivalidad. El compañero de Patty Chapoy, quien hace unas cuantas semanas estuvo en el hospital internado de emergencia, ofreció una entrevista en la que por primera vez habló de su situación amorosa, de la cual se ha especulado durante mucho tiempo. Y es que Daniel Bisoño, quien en el pasado estuvo casado con Cristina Riva Palacio y con quien tiene una hija, actualmente se le ha relacionado con varios hombres por lo cual su orientación sexual ha sido tema de conversación en más de una ocasión. En abril de este año, Daniel fue captado por la revista TV Notas tomado de la mano junto a un joven, después de salir de un centro nocturno en la Ciudad de México. De acuerdo con la revista, el chico con el que se le vio el conductor es de nombre Alex, tiene 25 años y además es arquitecto. Además, en la misma publicación se dijo que la relación entre ambos era tan sólida y fuerte que Bisoño ya lo llevó a conocer su casa en Morelos y que incluso hicieron un pacto para no publicar fotografías de ambos en las redes sociales y de esta manera evita los rumores en la prensa. Daniel Bisoño se sincera sobre su vida amorosa Durante la entrevista que Daniel le ofreció a Pati Chapoy tras salir del hospital, el conductor dio detalles de su vida amorosa pues es un tema del que no suele hablar frente a las cámaras y se sinceró. El presentador explicó que nunca ha ocultado sus relaciones, así como también ha amado a las personas que ha tenido que amar en la vida, por lo cual refiriéndose a sus preferencias sexuales explicó que nunca ha estado en el closet. Asimismo, dijo que si lo han visto en antros gays es porque él tiene uno y es a lo que se dedica, por lo cual no tiene que dar explicaciones a nadie sobre lo que hace o no hace cuando está en su tiempo libre.